Hola amigos, mi nombre es Otoniel Montejano y el día de hoy nos encontramos muy feliz y muy contentos aquí disfrutando de la convención internacional de la compañía Global Intergold. Hemos recibido grandes noticias, hemos recibido grandes emociones en esta convención. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en Lima, Perú, disfrutando de todos los beneficios que Global Intergold tiene para cada uno de nosotros. ¿Te gustaría ser partícipe de todos estos beneficios? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Urizadahí Arguijo, vengo del país de México y estoy súper contenta de estar aquí en la ciudad de Lima, Perú, en esta convención internacional de la tienda Global Intergold. Hola chicos, mi nombre es Lineth López, soy cliente 100% satisfecha de la compañía Global Intergold. Saludos a México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Coronado y pues yo también soy un cliente satisfecho 100% de Global Intergold y estamos aquí en la convención internacional de Global Intergold que nos permite en esta tarde estar aquí en la ciudad de Perú. Bueno chicos, sí, como podrán ver, hay muchos clientes felices, muchos clientes viajando cada vez a más países y eso queremos, que tú seas parte de esto, porque piensa global, ¡sientete libre!